Vamos a acampar ¡Saluda! ¡Suscríbete! Son las ocho y media ahorita Bien temprano todavía Y bueno, estoy haciendo un stand-up Con la cámara No sé si se vea Ok No puedo grabar tan bien ahorita Siempre tengo un celular aquí Para tener luz Sí Buenas noches Sí Sí Más Sí Más T Collection El ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!